Esto es El Toque, unos minutos en contacto con Venezuela. Dale, 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 crúzala toda, crúzala toda, dale, te epa, cuida con la señora, ok, dale, te epa, cuida con la columna, ajá, ajá, y está bien. Bueno, no, amigo, no es que me vaya a mudar yo, lo que pasa es que tengo que contratar un camión para llevar el dinero en efectivo que necesito para el mercado. Y eso cuando tengo la buena suerte de que hay billetes en el banco, ¿no? El extraño misterio de los billetes que no valen nada. Como vengo llegando al mercado, tengo las cifras bien claras, porque no echamos unos numeritos. Si la cesta básica alimentaria venezolana superó hace rato los 50 mil bolívares fuertes, eso quiere decir que necesito 500 billetes de 100 bolívares para hacer mi compra. Quienes vivimos en Venezuela sabemos que hay una pronunciada escasez de billetes de 100, por lo cual debería conformarme con conseguir billetes de 50, lo que me sometería a cargar con mil billeticos encima. La cosa es que el escaso poder de compra de la moneda venezolana hace que la gente retire cantidades enormes de billetes de los bancos. Y entonces tampoco hay billetes de 50, por lo que probablemente tenga que cargar con 2.500 billetes de 20 bolívares o 5.000 billetes de 10 bolívares para poder cubrir el costo de mi compra mensual de alimentos. El otro detallito es que con suerte los cajeros automáticos te dejan sacar un máximo de 12.000 bolívares diarios en 3 o 4 operaciones, por lo cual habría que pasar al menos 5 días sacando dinero de los cajeros con el fin de alcanzar los más de 50.000 bolívares que cuesta la cesta básica. ¿Por qué terminamos metidos en este lío que nos agrega nuevas angustias a las que ya teníamos en el país? La primera razón por la que están escaseando los billetes es porque el Banco Central se niega a imprimir billetes de más alta denominación. He sabido que algunos miembros o algunos voceros del gobierno dicen que eso es porque si empiezan a sacar billetes de 500 o de 1.000 eso es inflacionario. Yo no creo eso en absoluto. Al contrario, yo soy un ferviente creyente de que en un proceso inflacionario como el que estamos padeciendo en Venezuela, donde la gente necesita cada vez más efectivo, más dinero efectivo para realizar sus compras normales, sus adquisiciones normales, pues señor, no condene a esas personas a tener que llevar fajos de billetes para comprar una cosa simple. Bueno, y la otra pregunta. ¿Cómo salimos de esto? La necesidad de tener un cono monetario, es decir, una familia de billetes, que no sean de 2, 5, 10, 20, 50 y 100, sino probablemente ya tenga que trasladarse, seguramente sería muy útil debido a la alta inflación, a que tenga que trasladarse entonces a que el más pequeño eventualmente pueda ser el de 10 o el de 20, o a lo mejor hasta una moneda, pero es evidente que tiene que haber al menos un billete de 1.000, un billete de 200 y un billete de 500. Si al gobierno lo que le preocupa es que la emisión de billetes de mayor denominación traiga más inflación, les tengo una noticia. La alta inflación ya está aquí desde hace rato. Voy a bajar al kiosco de la esquina para comprar un periódico y, bueno, alguna chuchería, ¿no? Aquí llevo algo de sencillo para eso, espero que me alcance. Nos vemos en el próximo toque.